Bueno, y el segundo encuentro de muralismo y arte público latinoamericano que contó con la participación de reconocidos muralistas fue clausurado en la Universidad de El Salvador. El segundo encuentro de muralismo y arte público latinoamericano fue clausurado por autoridades del Ministerio de Educación y de la Universidad de El Salvador. El mural fue dedicado a Jorge Lardé. Esto está en el marco del gran propósito de recuperar las artes dentro del sistema educativo nacional. Y bueno, el muralismo es lo que hemos tomado aprovechando que tenemos un muralista salvadoreño muy destacado, el maestro Isaias Mata. El encuentro que contó con la participación de destacados muralistas de siete países fue en homenaje al ceramista y muralista César Cermeño y se llevó a cabo del 15 al 29 de noviembre, dejando como resultado 14 murales, de los cuales 11 están en centros educativos de seis departamentos del país, uno en el Centro de Formación Docente de Santa Tecla y dos en la Facultad de Economía de la Universidad de El Salvador. Es un proyecto que está contagiando a todo el continente y eso es también una cosa hermosa. Siempre que nosotros terminamos una obra de arte, ya sea en literatura, poesía, pintura, danza, teatro, siempre dejamos un pedazo de nuestro corazón ahí. Y pero también no queremos irnos y queremos que esto se vaya con nosotros, pero estamos claros y conscientes que cuando uno termina una obra de arte ya no es de uno. La actividad tuvo como objetivo fortalecer las competencias de los docentes y estudiantes de artes de la Universidad de El Salvador a través de conferencias, foros y clases presenciales en el tema de la estética, muralismo y las últimas tendencias en América Latina. De igual forma, contribuyó en el reconocimiento y rescate de personajes históricos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!